¡Largaron el premio Río Vettel! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera por el lado exterior de la pista del 9, saca pequeñas ventajas sobre el 3 a la tercera ubicación, viene corriendo por dentro el 1. Cuarta ubicación para el 5, quinta abierta se desempeña el 8, más atrás vienen ganando terreno el 12 y el 13. Descontados los primeros metros de la prueba y pasa a comandar las acciones por el lado interior de la pista el 3. Estira tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 9 que corre a su costado exterior. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado interior de la pista el 1, cuarta y abierta se desempeña el 5. Quinta ubicación por dentro para el 8, más abiertas vienen corriendo en línea el 12 y el 13, viene ganando terreno por dentro el 4. Pasaron los 400 iniciales en 23.34, no hay variantes. Dominar las acciones, el 3 ahora saca la cabeza de ventaja sobre el 9 que va resueltamente en busca la puntera. La tercera ubicación lo viene haciendo por el lado exterior de la pista el 5, más atrás vienen corriendo el 1, el 4, el 13. Las participantes de la primera carrera premio Río Vettel vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera y se juntan en lucha por la primera ubicación. Pasa a comandar las acciones por el lado exterior de la pista el 5, logra sacar cuerpo y medio de ventaja sobre el 9. La tercera ubicación viene atropellando el 13, es larga carga, no hace el 10 y más abierta, no hace el 4. Último 100 metros de carrera y corre con el triunfo asegurado, el 5 estira clara, ventaja, pocos metros para el disco. Si pone el 5 estira apreciable, ventaja sobre el 13, la tercera ubicación para el 10. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.